Vamos ahora a un pueblito en Tabasco, México, donde todos se preparan para la toma de posesión de su hijo favorito, que es el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que es este sábado. Muchos dicen que será el día más importante de su vida, que es algo que esperaban desde hace años. Vamos con Agustín Olay y los preparativos. Este petitán Tabasco, la tierra de López Obrador, la que lo vio nacer y desde muy joven, interesarse por la política. Y desde muy niño Andrés se empezó a interesar por la historia de México. Recuerdos que don Raúl asegura están en todas partes, como la cancha donde López Obrador dio su primer batazo, deporte que, por cierto, están seguros lo ayudará a gobernar. Va a ser lanzar strike, por strike, por strike, hasta el home, como le decía, para ponchar, y ya lo necesita, la impunidad, la inseguridad. Por eso preparan un gran festejo el mismo día de la toma de posesión del presidente electo. Con esa algarivía, con esa alegría, ¿verdad?, nosotros vamos a celebrar ese triunfo de Andrés. Pero además de la verbena y el homenaje, engalanan las calles y también las paredes con flores y murales como este. Como podrán apreciar, ya se va a encontrar con la banda presidencial y muchas cosas representativas de la comunidad. El 13 de noviembre de 1953, López Obrador nació en esta casa y a los 13 años salió con un sueño, sueño que parece cumplirá junto a su gente. En el pueblo viven apenas unas 1,600 personas, muchas son mayores de 60 años. Aún así aseguran que no les va a faltar energía para festejar con López Obrador el próximo sábado, Mari. Y los organizadores aseguraron, Agustín, que la fiesta, el homenaje a la verbena, todos fueron pagados con dinero de los propios vecinos y que no se usaron fondos públicos. Con Harry no era su primero y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.